De cara a la implementación del nuevo sistema de justicia penal, Oaxaca requiere de profesionistas más y mejor preparados, sostuvo el director de la Academia Mexicana de Psicología Jurídica y Ciencias Forenses, Jorge William Aguilar, al encabezar la graduación de la primera generación de peritos en perfilación criminal. Con este nuevo sistema de justicia que inicia, los abogados están valiendo de todo tipo de estrategias, de todo tipo de métodos de investigación. La perfilación criminal es un método de investigación que permite precisamente reconocer algunas características de personas que tengan ciertos perfiles criminales, delictivos, a través del comportamiento, a través de la conducta. Entonces, la relevancia es esa, ¿no? Apoyar de una manera al sistema policial a poder encontrar delincuentes desconocidos, llamamos nosotros, delincuentes que no conocemos su nombre, no conocemos dónde actúa. Esa es la importancia que tiene en gran parte la perfilación criminal. Y por otra parte es, una vez que ya tengamos nosotros a un presunto dentro de una sala de audiencia, poder perfilar también si realmente cumple esas características, si su perfil psicológico, psicocriminal o su perfil criminológico, cumple realmente con los que el delito al que se le está imputando, ¿no? La directora de ese instituto también se refirió a la necesidad de preparación de los profesionistas en derecho penal. Que haya más profesionistas capacitados, sobre todo en este sistema de justicia adversarial, donde puedan desempeñarse como debe de ser, para que vayamos avanzando. Oaxaca es la entidad que encabeza la implementación del sistema de justicia adversarial a través de los juicios orales y una de las ramas en este sistema de justicia es precisamente la especialización de peritos en perfilación criminal. Los peritos recién egresados tendrán un extenso campo de acción profesional, pues ahora, en la búsqueda de la verdad, se requiere de técnicas de investigación científicas. Con información de MBM Televisión.